Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Red Mark. Mi nombre es Marcos y en este video vamos a hablar de los 7 lugares que tienen que ver cuando están en Berlín. ¡Empecemos! El Monumento al Holocausto fue edificado en las cercanías de la Puerta de Brandenburgo entre el año 2003 y 2005. El monumento es en memoria a los judíos asesinados en Europa y provoca una gran diversidad de opiniones entre sus visitantes. Para algunos se trata de una experiencia impresionante de recorrer los pasillos y para otros más bien una experiencia bastante fea recordar estas partes tristes de la historia. Sea cual sea el resultado de la visita, lo que es claro es que el monumento es una parada obligatoria para todos los turistas. Y mi consejo es que no escuchen lo que dicen los demás y vengan a tomar su propia opinión. El Parlamento Alemán se trata de un edificio histórico coronado por una gran cúpula moderna por la que se puede transitar. La cúpula fue rediseñada por el arquitecto Norman Foster después de que la original fuera bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se puede visitar el Parlamento Alemán, solo es necesario realizar una reserva de forma anticipada. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video por si alguno de ustedes está interesado. Visitar el Parlamento Alemán es totalmente gratis. La Puerta de Brandenburgo es una de las antiguas puertas de entrada a Berlín. Además de uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Inaugurada en 1791, la Puerta es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. Tanto de día como de noche, esta zona es uno de los puntos más agradables de ver en Berlín. La Puerta se mantiene continuamente rodeada de turistas, además de uno que otro personaje disfrazado. Como este oso que están viendo en pantalla. La edificación del muro de Berlín y especialmente su caída han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió a Berlín en dos partes durante casi tres décadas, separando a familias y amigos. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento. La última de ellas el 5 de febrero de 1989. Todavía hoy en día restos del muro se pueden ver a lo largo de Berlín. El Museo del Pérgamo es el más imponente de todos los museos de Berlín. En el interior del edificio con aspecto babilónico se expone la impresionante colección de antigüedades. Además del Museo de Oriente y el Museo de Arte Islámico. No se trata de un museo más, sino un lugar completamente diferente debido a las enormes y valiosas construcciones que alberga. Totalmente imprescindible. La Catedral de Berlín se trata del edificio religioso más representativo de Berlín. Una vez en el interior llama especialmente la atención tanto el recinto del altar como el imponente órgano de transmisión neumática. Es posible bajar al sótano donde se encuentra una importante cripta. Y también subir a la cúpula. Solo hay que estar preparados para subir 270 escalones. En lo personal, esta catedral es una de las más bonitas que he visto en mi vida. Checkpoint Charlie fue el punto de paso más conocido durante la Guerra Fría. Después de la construcción del muro de Berlín quedaron pocas fronteras a través de las cuales los ciudadanos podían moverse entre las dos Alemanias. Muchos huyeron de Berlín del Este engañando a los militares que controlaban Checkpoint Charlie. Algunos tuvieron suerte y escaparon de las formas más habilidosas. Pero algunos otros fueron interceptados y asesinados sin piedad. En la actualidad hay una pequeña frontera en la que los turistas se fotografían sin parar. Y esta área ha dejado su oscuro pasado para convertirse en una zona muy agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!